... Buenas noches, vamos con las noticias. En medio de las manifestaciones que se adelantaron desde diferentes sectores del país, el presidente Juan Manuel Santos destacó el acuerdo en Buenaventura y se mostró confiado en que se dé la misma salida concertada a las mesas que se vienen adelantando con FECODE y los trabajadores estatales. Aseguró que el gobierno ha entregado ofertas generosas, pero que se llegó al límite presupuestal, por lo que deberán darse nuevos acuerdos. Maestros, arroceros, trabajadores del sector judicial y otros empleados estatales marcharon en varias ciudades del país en una jornada de protesta para reclamar mejores condiciones laborales. Los maestros, que ya completan 26 días en paro, exigen un aumento salarial, reconocimiento de primas extralegales y bonificación, así como mejoras en las infraestructuras de las escuelas para poder ofrecer una educación de mejor calidad. Hoy el presidente Juan Manuel Santos afirmó que su gobierno no puede ofrecer más a los educadores que están en paro desde el 11 de mayo porque ya llegó al límite y no cuenta con recursos. Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible y sigamos nuestra vida cotidiana en la normalidad. Desde el 2001 vienen sacándole a la educación 773 billones de pesos que le corresponde a los estudiantes de este país y el gobierno nos ha venido invirtiendo en otras cosas. Estamos peleando por la reivindicación docente. Históricamente el Estado nos ha abandonado hace más de 60 años. Agregó el jefe de Estado que el gobierno les dio el derecho a la negociación colectiva. En esta, el gobierno ofrece 6.5% mientras que los sindicatos piden un 8.7%. Recordó que ya había incrementado en 12 puntos el salario real de los profesores por encima de cualquier servidor público.